¿Qué es la Corte Constitucional? 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 ¿Hay eliminación del tipo penal? ¿Se le tiene que aplicar al ya condenado? ¿Y hay una instancia judicial que no existía antes? ¿Se le tiene que dar al condenado? Eso era así, eso ha sido siempre así, pero Colombia persistía en la posición tozuda decretada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que fue la que resolvió condenar a los amigos del presidente Uribe contra todo derecho en unas sentencias de única instancia que ella consideraba intangible. Y desgraciadamente la acompañó la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia y en eso andábamos. Pues queridos amigos, la Corte Constitucional acaba de fallar como debía fallar o de decir lo que debió haber dicho hace tiempo si no había dicho y es que en esa materia penal opera la ley aunque sea posterior y que ese principio de favorabilidad hay que aplicárselo a los que ya fueron condenados. No cabe ninguna duda, ninguna duda y que es el Congreso de la República el que tiene que dictar las leyes necesarias para prever cómo va a ser esa segunda instancia. En materia de aforado nos parece sencillísimo, sencillísimo, porque ya existe el Tribunal de Segunda Instancia. Lo que hay que hacerle es que funcione y que tenga que ocuparse no solamente de los casos, de las sentencias que se dicten en adelante, sino de las sentencias que ya se dictaron hacia atrás. Eso tiene un efecto inmediato y un efecto obvio y es que las personas condenadas solamente en primera instancia no están condenadas porque todavía tienen el derecho a una segunda instancia y tienen derecho a interponer un recurso que en el caso de Andrés Felipe Arias ya se interpuso. En consecuencia, señores, Andrés Felipe Arias no está condenado. Andrés Felipe Arias no puede ser perseguido por el gobierno de Colombia en los Estados Unidos como si fuera un condenado. La solicitud de extradición la debe revocar ipso facto e ipso jure la Cancillería de la República. Aquí no es cosa de que ahora a pedir conceptos y a preguntar qué opina nadie, qué opina nadie de nada, Andrés Felipe Arias tiene derecho a segunda instancia. Por consiguiente, no ha sido condenado y lo tiene que decir. Y si solicitó en extradición a Andrés Felipe Arias, le tiene que decir al gobierno de los Estados Unidos, como dicen los rolos, a la yo aquí muerto de la pena contigo, pero le he pedido en extradición a una persona que no está condenada y que apenas está en la mitad de un proceso y que tiene derecho a la segunda instancia y que ha interpuesto recurso contra la sentencia de primera instancia, que por lo mismo no se encuentra ejecutoriado. Definitivamente, para verdad es el tiempo. Y lo segundo, acaba la unidad investigativa del tiempo de hacer un trabajo por el que lo aplaudimos, aplaudimos al periódico, aplaudimos la unidad investigativa de la sentencia de la Corte Constitucional que había dicho con toda claridad cuál era el papel de la Corte Suprema de Justicia en los procesos de extradición, que no es un juicio, que no es una actuación judicial, que no tiene pruebas, donde no se valora la conducta del extraditado, que simplemente se miran las razones formales por las cuales el gobierno, amigo, está pidiendo la extradición de esa persona interpretando o interpretando o no, trasladando la decisión de un juez que la pide para ser juzgada allá, con práctica de pruebas allá, con valoración de la conducta allá y en ningún caso acá. Eso era obvio y así se venía trabajando siempre y no había problemas. Lo que ha hecho la unidad investigativa del tiempo es repetir esa doctrina de la manera más transparente y recordarnos que un magistrado de la JEP, el señor Cifuentes, a quien nos hemos referido en muchas ocasiones, firmó como magistrado de la Corte Constitucional esa sentencia que dice exactamente qué es lo que tiene que hacer la Corte Suprema de Justicia. Entonces pregunta la JEP por qué revocó todos los principios jurisprudenciales sentados por la Corte Suprema de Justicia en materia de extradición. ¿Cómo? ¿Con qué autoridad? ¿De dónde sacó fuero para revocar todo lo que estaba definido por jurisprudencia continua, repetida, indubitable de la Corte Suprema de Justicia, de los tribunales colombianos, de la ley colombiana en materia de extradición? Luego, todo este zainete de Santrich es un zainete montado ilegalmente en una conducta prevaricadora y abusiva de la JEP. Lo ha recordado la unidad investigativa del tiempo en una sentencia de la Corte Suprema, de la Corte Constitucional, que no deja duda ninguna y que lleva la firma de un magistrado de la JEP, a quien le podrán preguntar los otros si es verdad que él firmó lo que firmó y si es verdad que eso que firmó dice lo que dice, es decir, que nada de lo que están haciendo en materia de extradición de Jesús Santrich es válido, es procedente, porque hay una jurisprudencia continua que dice lo contrario en interpretación de las reglas superiores de derecho. Esto no es un invento de la Corte Constitucional en esa materia. La justicia en estos casos ha cojeado, pero ha llegado. Esperamos en el primero que la Cancillería se pronuncie ya, inmediatamente, como debe pronunciarse, pidiéndole a los Estados Unidos la libertad de Andrés Felipe Arias y que se le admita a segunda instancia como cualquier ciudadano de este mundo. Y que lo mismo pase con los demás condenados en única instancia por la Corte Suprema de Justicia o por el organismo judicial que sea. Y esperamos que termine el zainete de Santrich y que el señor Cifuentes le explique a los magistrados de la JEP cuál es el papel que la JEP debe tener en casos de extradición tan distinto y tan distante del papel que ha resuelto desempeñar contra todo derecho. Bendito sea el tiempo que todo lo mejora como en estos casos ocurre. La justicia ha cojeado mucho, pero nos parece que en estos casos ha llegado.